Hola que tal bandas, sean ustedes bienvenidos a un stream mas de mi nino y un video mas de mi nino Estoy grabando ahorita esto porque hoy se celebra en México algo llamado el dia del padre Si, es el dia en el que se festeja los padres No iba a ser nada, la verdad Pero estoy controlándome tantito porque estoy con los sentimientos a tope Así que nada, les platico El nombre de este video va a ser el mismo del titulo de este stream Por si lo gustan pasar a stream van a ver que de hecho esta grabado sin ningún corte ¿Cómo decía que se llamaba? Ah si, yo fui quien te crió Es gracioso porque de hecho es la frase que dice Yondu a Will cuando da la vida por el en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Por si no la han visto, veanla, esta muy buena Que no creo, muy pocas personas no la habrán visto Seguramente ahorita nadie va a pasar o muy pocos van a pasar Pero bueno, vamos a hablar Vamos a hablar, este, estoy aguantándome las ganas de llorar Acabo de ver otra vez la película Y como ya es costumbre cada vez que la veo y escucho esa frase me suelto a llorar Es, les digo, es muy curioso porque de hecho la historia de Con respecto a la película, pues hace como 4 años, 3 años, no me acuerdo cuándo fue que salió Pero no tiene así demasiados años Hace, bueno, en ese momento poco tiempo tenía que había fallecido mi papá Mi papá falleció hace 4 años, tristemente Y yo la fui a ver con mi mejor amigo, mi hermano si no me equivoco Y mi primo Fuimos a verla, estábamos a las risas, todo tranquilo Cuando llega esa escena y Yondu le dice a Quill Tal vez él sea tu padre Pero yo fui quien te crió Oh hermano A muchos les dolió Pero no creo que les haya dolido lo que me dolió a mí Oh, es difícil ¿Por qué? Es muy Este es un video muy triste, así que Yo lo siento Yo lo siento Tal vez debí avisarlo al iniciar el video, pero bueno En ese momento en el que Yondu le dice esa frase a Quill Yo no dije nada Yo no hice nada Me quedé congelado en el asiento Y las lágrimas empezaron a bajar Mi mejor amigo Estaba sentado a mi izquierda Voltea Se estaba Entre riendo y entrenó Voltea y me ve Y me abraza porque Poquito tiempo tenía que mi papá había fallecido Entonces Yo estaba Que me quemaba Por dentro Más porque Créanlo o no Esa frase Me la había dicho mi papá Tiempo atrás Y ahora vamos a la historia de ese momento Recuerdo que fue Por ahí del 2013 2014 Iba a viajar a ver a mi papá biológico O a mi padre Este A la ciudad de México Que es donde Donde vive Y donde yo nací Donde quisiera volver No con mi padre Sino a la ciudad de México Bueno Recuerdo que Era una mañana Eran como las Ocho o nueve de la mañana Yo iba A ir de viaje Tenía como Siete Ocho años Que no veía a mi papá Así que Tenía como que Esa ilusión De volverla a ver ¿No? Pero Entre Mi papá y yo Siempre estaba como que Ese pleito De cuando Veía a mi papá O No sé Como que él Resentía esa parte De que Ni él era mi padre Ni yo era su hijo Y yo lo resentía También bastante Cuando Pues Él veía A sus hijos No específicamente A mi hermano Porque pues Con él me crié ¿No? Pero sí A sus A sus otros hijos Pues No sé Yo me sentía También apartado Y bueno Es otro tema Pero esa mañana Venía específico No me acuerdo Por qué discutí O sea Fue Una discusión Super X También lo que me daba La hora para irme En el autobús Estaba jugando Todavía Need for Speed Hot Pursuit Estaba pasando Una de las De las carreras Más largas No la más larga La más larga Es de 15 minutos Pero una de las más largas En una montaña Congelada Y bla 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 Tema aparte Entonces Este Yo salí enojado No quería ver No quería discutir Antes de irme Porque iba a irme Como 20 días Y a mí me dolía Me dolía Que hubiéramos discutido En esa mañana Y encima Tan fuerte Todavía me despedí Me dio dinero Este Pero estábamos Como enojados Entonces Ya pasó Como a los 15 minutos 10 minutos Salí Me fui A donde están Los autobuses O bueno A donde Se toma el autobús Vamos Que fue en este caso ADO Y Extrañamente Se me pasó El Este Se me pasó Mi horario Y yo no sabía Qué hacer Me comuniqué Con los de ADO Les pedí Pues que me echaran La mano Que Si no podían Detener tantito El autobús Si yo lo iba a tomar En un taxi Bla 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 No me supieron Resolver nada Pasó como media hora Una hora Le marqué entonces A mis papás Les conté Lo que había pasado Este ¿Qué más pasó? Ah ya llegaron Pues obviamente Como que me llamaron La atención Porque yo estaba Muy distraído Estaba de hecho Yo escuchando música Y todo Entonces no No escuché Para nada Cuando Llamaron a mi autobús Lo gracioso Es que De hecho Si me subí A un autobús Pero no era el mío Ese iba A otro destino Entonces iba a viajar De Agrapa Hacia otro lado Si no fue Porque una señora Sube y dice Que ese era su lugar Fue como Oh rayos Entonces Ya pasó Y nos fuimos Bueno yo me fui Para abajo Me regresé A la A donde se compra Los boletos La chingada Y pasa Todo ese desmadre Llega Este Mis papás Me dice Mi papá Pues Que te pasó Por qué te distrajiste Y no sé qué Bla 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 Me llamaron Un poquito La atención Les digo Y luego me dice A ver Presta tu dinero Y me dice Vas a comprarte Otro boleto Me da mi dinero Para pagar Y todo Y me dice Vale Hubieras alcanzado El autobús Con un taxi Bla 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 Les dije Le dije a mi papá Pues eso traté de hacer Pero me dijeron Que no Y no sé qué Que me iban a resolver Y la chingada Y Nunca me resolvieron nada Y me dijo Ah bueno Pues no te preocupes Ahorita Te acompañamos a Ay es que esta parte Ya se pone Se pone densa Te acompañamos ahorita A esperar el autobús Y entonces Ah se me corta Entonces Este Mientras espero Estuvimos platicando Un rato Arreglamos El problema Que teníamos Y Me acompañan A tomar Mi Este Mi autobús Y entonces Me abraza Y me toma De los hombros Y me dice Solo quiero Que recuerdes Que tal vez Él sea tu padre Pero yo he sido Quien te ha criado Me volvió a abrazar Me persinó Y me subí Al autobús Créanlo O no Cuando Volví a escuchar Eso En el cine Dios Mío No lo pude aguantar Adiós Fue difícil Es muy difícil Platicarlo Espero que no sea Un video muy largo La verdad Pero Recuerdo 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 eso Cada vez que Veo esa película No sé Qué más decir La verdad Sin importar Qué pase Sin importar Nada Para mí Él siempre va a ser Mi papá Porque De hecho Él Pues Respetaba mucho A mi mamá Me enseñó Incluso A respetarla Aún más Claro Como La figura De autoridad Que es Como la persona Que es Es Madre Y de hecho Fue desde que Lo conocí Que me di cuenta De que Era La persona Indicada Para estar Con Mi mamá Yo tenía Como 5 años ¿Sale? Y De hecho Si Tal vez Padre biológico Hubiera sido así Seguramente También lo Quería Lo Lo quisiera Tanto Lo quiero Como Como lo que es Como mi padre Pero Pero nada más Pero Definitivamente No hay punto De comparación Principalmente Porque En ese mismo Viaje Que hice Donde Mi papá Me dio Esa frase A mi papá Se le ocurre Un día Decir En Pocas Palabras Sin Irme Tanto A lo que A lo demás Que dijo Llamó A una Como una mujer Fácil A mi madre Yo Yo pues Por el respeto Que le tengo Como la figura De padre Que es No le dije Nada No hice Nada Pero Definitivamente Yo en ese Momento Sabía que Mi madre Tomó la mejor Decisión Del mundo Al darme Otro padre Es más Al darme Un padre Que respetaba A mi madre Como ninguna otra Como ninguna otra Persona Y Podrá tener Muchos errores Pero yo creo Que Eso es muy Importante Pasamos Muchas Cosas Algunas Difíciles Algunas Muy malas Pero El siempre El siempre Se mantuvo Al frente El siempre Me dio Un abrazo Un consejo Me dio Tiempo Lo extraño Yo sabía Que lo extrañaría El día Que se fuera Pero Ahora me toca Ser El El padre De mi hermano Por así decirlo Entonces No me puedo Rendir Anoche De hecho Lo soñé Lo soñé Feliz Abrazó Y me dijo Tú estás Haciendo Bien Te quiero Mucho Y perdón Por dejarte Una carga Tan difícil Yo solo Lo seguí Abrazando Es Complicado Y ahorita Después de terminar De grabar esto Tal vez siga Chillando Mientras juego Que es peor Porque Este va a ser El El video Con el que yo le doy Cierre A A esa herida Bigotón A donde sea que estés Te quiero mucho Tabo ver Qué esto No Te quiero decir Te quiero Teب Teライ Te 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 Gracias.